En diferentes poblaciones del departamento del Cesar, la abogada Zurel Hispana se encuentra trabajando en varios proyectos sociales. Pues sí, Yulia, nosotros estamos liderando una iniciativa social llamada Soñemos por Todos. ¿Quiénes la integran primero para que la gente se entere? Todas las personas que tengan la vocación grande de servir, de ayudar, de contribuir, de ayudar a que podamos avanzar en una sociedad mejor. ¿Quiénes están? Empresarios, jóvenes, abogados, amas de casa, asesoras del hogar, vigilantes, agricultores, muchas de las personas que en estos momentos se han sentido aburridas y cansadas, donde no han tenido oportunidades y muchas veces se han sentido silenciados. Te pongo un ejemplo, estuvimos en la vereda del cielo. En esa vereda lo primero que hacemos nosotros como iniciativa y como grupo es que tomamos contacto con algún líder de la vereda. Vamos, saludamos, socializamos, le contamos quiénes somos y le preguntamos cuál es la problemática. Esa que vivimos y nosotros la sentimos, esa que realmente estamos teniendo ese contacto directo con la gente. Y ellos nos decían, aclarándoles y aclarándoles a todos, nosotros no somos la administración, no tenemos un recurso o no somos una fundación que tenemos unos recursos y solamente, boom, los destinamos. No, nosotros somos un grupo muy sacrificado donde la gente da de sus recursos para poder ayudar. Entonces fuimos y le dijimos, señores, ¿ustedes qué problema tienen? ¿Qué problemática tienen? Nos dijeron, tenemos en estos momentos una problemática de basura. Nuestros empresarios de MECOL, Wilson Rodríguez, llega y nos dice, bueno, yo voy a donar los baldes. En esa donación de baldes comenzamos el proceso y nos fuimos un día, hicimos un sancocho con la comunidad. Comenzamos a contarnos en ese sancocho, no solamente es hacer el sancocho, es contar qué está pasando con las mujeres, qué está sufriendo. Había mujeres deprimidas, había mujeres que habían sido víctimas de violencia, habían sido desplazadas y comenzamos a compartir también con los niños. Es una actividad que es integral, guerra de pintura con los niños. Yulia, qué cosa tan maravillosa, nos mojamos, nos pintamos y dejamos los baldes instalados. Y además hicimos a la persona una concientización de lo que era el medio ambiente y cómo podíamos ayudar. Así lo hemos hecho también en Patillal. Patillal hicimos también una labor con los niños. Ahora vamos a hacer uno con los adultos mayores para que ellos tengan un momento de zumba. Estamos haciendo actividades con las madres cabeza de hogar para enseñarles a hacer un arte. Todo eso totalmente gratis y ellas no llevan absolutamente nada. Solamente que pongan su lindo cuerpecito y pasen un rato agradable donde podamos compartir con ellas. Y estamos generando mucho en vereda. Fuimos al palmar, al cielo, estamos yendo a los corazones y actividades diversas. Estamos con el padre Franklin también, mandarle un abrazo gigante. Hacemos dos veces a la semana el pan compartido. Una manera de resocializar a los habitantes de la calle. De pronto para mucha gente dice, qué locura. Pero con uno, con uno que podamos sacar de esa vida ya nos sentimos pagados. Nosotros hemos estado en Costilla, estuvimos hace 15 días. ¿Por qué? Porque nosotros con lo de toda esta ola invernal, a partir de lo de Bosconia, estuvimos en Bosconia. Hicimos presencia en Bosconia. No fue ni el día anterior ni a los dos días. Esta iniciativa social que no tiene recursos estuvo el domingo. La tragedia fue el sábado y nosotros, el sábado en la madrugada, prácticamente el domingo. Y nosotros el domingo estuvimos ahí como iniciativa. Recogimos más de 100 mercados. Recogimos hamaca porque pensamos, bueno, y las colchonetas con esa humedad, ¿dónde la van a poner? Fuimos y llevamos hamaca. Fuimos a Costilla porque tenían una ola. También fuimos y entregamos mercados. Estuvimos también en Patillal. Estuvimos también en Atanque. Estamos visitando Los Corazones. Estuvimos también en todos los municipios donde nosotros podamos llegar. Yo ahorita en diciembre vamos a estar cinco días en el sur del Cesar. Lo de las mujeres ha sido impresionante. Hay días que se nos incluyen en este grupo más de 10 mujeres y todas creyendo que no son líderes. Y nosotros, la emisión de nosotros es empoderarla, demostrarle que sí se puede. Yo te quiero contar que, bueno, yo soy abogada, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, pero viví 10 años fuera del país. Y de pronto para muchas personas y muchas de las personas que nos están escuchando ahora dicen, no, es que yo hace cinco años estoy cocinando, ya no puedo, es imposible. Aquí estoy yo sentada, liderando esta iniciativa y dejando el alma y corazón para demostrarles a ustedes que así como yo estoy sentada, muchas de ustedes lo pueden hacer. Nosotras las mujeres somos berracas, entregadas, comprometidas y temerosas de Dios. Pero hoy en estos momentos esta iniciativa no es sur el hispana y es lo que queremos que todo el mundo entienda. Nosotros en esta iniciativa nadie está ni por encima ni por debajo. Aquí caminamos al lado, cada uno es importante. Cada decisión que cada persona da es importante para este grupo. Nos consideramos una gran familia y la misión es que cada día muchos se unan a querer cambiar. Como dice Mundo Burke, no se me va a olvidar esta frase maravillosa. Para que el mal gane, se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Y la invitación, señores, es que usted que es bueno, que es honesto, que es soñador, se una y se una a trabajar con el alma y el corazón para que podamos multiplicar este mensaje de esperanza.